Sumamos a la conversación de Infobae TV ahora a Rubén Beato, secretario general de ACARA, para discutir puntualmente lo que ya está en todos los medios, y lo teníamos en primicia en Infobae.com, el tema puntual de, a ver, cómo decirlo y que no parezca que uno es agorero de las malas noticias, plan Procreauto 1, plan Procreauto 2, y parece que están los planes, pero no están los autos. Rubén, muchas gracias por atendernos. No, faltaba más, un placer. Rubén, si yo voy a una concesionaria, voy al Banco Nación, saco un plan y quiero un auto, ¿en cuánto tiempo me lo entregan? Depende de la fábrica. Hoy están demorados, el primer Procreauto, todavía falta entregar como 12.000 autos, más o menos. ¿12.000 autos? En total, en el cual están haciendo proyección en las terminales, y acuerdo con el Ministerio de Industria, y se van a ir entregando a lo largo de estos dos meses de diciembre, y se hablan que a lo mejor en enero, y a la gente le van a hacer la oferta, que si es en enero es 2015, y hay varios clientes que los van aceptando. Esta es la situación planteada por las terminales. A ver, yo hay algo que no entiendo, Beato. A ver, explíquemelo y explíquese lo que está del otro lado, que está comprando un auto, y que a ver, si yo tengo una panadería y no vendo pan, porque la gente no me compra pan, si viene alguien a comprarme 3 kilos de pan, le voy a dar 5 kilos de pan, porque tengo pan para tirar hasta por arriba el techo. Ahora, ¿cómo puede ser si no venden autos, porque se quejan de que no venden autos, les compran autos y no los pueden entregar? Sí, pero la diferencia que usted puso es que el panadero fabrica el pan, y acá nosotros tenemos la panadería, pero no fabricamos el pan, se lo compramos a un mayorista, que son las terminales de autos. Las terminales de autos, algunas están, no todas, algunas están produciendo menos, y por eso es que nos hemos desetoqueado, y ese es el tema. Es la primera vez que tenemos un problema que no depende solamente del mercado, sino que provee de la industria. Es decir, si hubiera más autos, se venderían más autos. El mercado está demandando más autos. No le voy a decir que es un mercado súper dinámico, pero el abastecimiento está trazado. ¿Y ese abastecimiento que está trazado es exclusivamente por errores de planificación de las terminales o por injerencia directa de las decisiones del Estado? Mire, es una situación... Las terminales, sabe usted que son multinacionales, y tienen relaciones directamente con el gobierno, y hacen sus propios acuerdos. Me gustaría que lo digan ellos cuál es el motivo. En unas reuniones era porque no tenían las divisas, en otras el gobierno le dijo que sí se las garantizaba. Es un problema entre ellos. Lo que sí es faltante, y la programación de acá a fin de año es de muy pocos autos. Algunas terminales, otras no tienen problema de abastecimiento. Y, por ejemplo, si hoy Pramplocrauto 2, hoy saco un plan, me lo aprueban, voy a la concesionaria, lo compro y está todo bien, ¿en cuánto tiempo estamos hablando? Mire, le voy diciendo, en eso tienen algunas terminales que hicieron cupos. Sí. Entonces, todavía no han entregado los cupos, pero yo se lo puedo identificar en el caso nuestro, por ejemplo, de Renault, que me dieron el cupo con los números de BIN, me vienen a comprar y lo entrego. Desde ya les digo que lo tenemos todos vendidos, porque fueron muy pocos, y ya desde el comienzo, en un crédito tan blando y accesible como este, se han vendido. Ahora, si uno quiere comprar un auto, Rubén, fuera del plan Procreauto, ¿cuánto tiempo de entrega, y más o menos de cuánto dinero estamos hablando para un auto de gama media? Bueno, primero son las marcas y terminales, así que usted todavía no me lo preguntó, pero se lo digo. Este, Toyota y Volkswagen no tienen problema. Después, General Motors, Chevrolet, ha entregado, y todo lo demás están atrasado en las entregas. No hay auto de lo demás. Así que esa es la situación. No hay auto, están atrasado en las entregas. Las programaciones, la facturación del último mes, estas terminales que yo no les nombré, están muy atrasadas. ¿Y estos atrasos tienen que ver con una estrategia de las empresas para, yo retengo el auto buscando una, no sé, o esperando una devaluación, una mejora del precio? No, no. La devaluación no nos conviene a ninguno. Fíjese, el auto está directamente relacionado con el dólar oficial. Si hay una devaluación, le aumentan todos los costos en la producción, porque todo lo que se importa, que es término promedio, el 70%, se importa, le aumentan todos los costos. Eso lo tienen que trasladar al mercado y el mercado se frena. No, a la industria automotriz la devaluación no le conviene. Rubén Beato... No, es que están especulando, no favorece. Rubén Beato, Secretario General de Acara, gracias por estar en Infobae TV. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.